Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo de su casa de Onda Algeciras Televisión. Es miércoles 22 de noviembre, estamos en el Ecuador de la semana, ya pensamos más en lo que nos viene por delante, lo que tenemos en el fin de semana y lo que tenemos en estos días, entrenamientos, preparativos, lesiones que intentan recuperarse, todo eso vamos a abordarlo en la jornada de hoy, en este espacio deportivo, en el que comenzamos por el Algeciras Club de Fútbol. Un Algeciras que tiene la mirada puesta ya en lo que tendrá el próximo domingo a partir de las 12 horas en Lepe. Ese campo que, bueno, tradicionalmente le cuesta, pero la temporada pasada ganó, por ejemplo, un San Roque de Lepe que va de la mano del Algeciras. Hace dos temporadas descendió, igual que los albirrojos, hace tres ascendió a segunda división B. Este año no le marchan las cosas tan bien como el Algeciras, pero es un equipo siempre a tener muy en cuenta. El Algeciras Club de Fútbol lleva años de la mano del San Roque, tanto en tercera como en segunda B. Lo más inmediato en cuanto a encuentros disputados entre los dos fue la pasada campaña, el día 25 de septiembre de 2016. Los albirrojos regresaron de Lepe con tres nuevos puntos que le mantenían invicto tras cinco jornadas de liga. Una victoria muy trabajada. Un solitario gol de David Camps en el minuto 51 de encuentro mantenía a los albirrojos colíderes del grupo décimo de tercera, tras su victoria en el estadio Ciudad de Lepe. En la vuelta también en Algeciras sumó los tres puntos y el gol a verás con un rival directo. Los albirrojos vencieron y convencieron, despejando dudas, tras un claro 3-0 en el nuevo mirador. Un nuevo triunfo que dejó al equipo en la tercera plaza de la tabla. Era enero de 2017. Antes, en la Liga 2015-2016, campaña en segunda B, el equipo albirrojo perdió por 2-0 en la segunda jornada de Liga, en pleno verano, ante el Club Deportivo San Roque de Lepe. En la segunda vuelta, los de la amenaza en su casa el 17 de febrero de 2016 también perdieron. Fue en el último minuto del añadido y tras un zapatazo desde el centro del campo. Los rojiblancos tuvieron sus opciones, pero nunca estuvieron cómodos en un partido en el que perdió un punto. El Alcreciras sigue en la zona alta de la tabla, con la sensación de tener una buena oportunidad de continuar sumando el Lepe, opción que tendrá que asegurar ante un necesitado conjunto de San Roque. Pues ya lo saben, 12 de la mañana, el próximo domingo, jornada 16 de Liga en el grupo décimo de tercera división. Casi todos los jugadores están disponibles. Digo casi todos porque algunos todavía están recuperándose. Es el caso de Iván. La técnica del factor de crecimiento es lo que está usando el capitán y hombre centrocampista que parece que ya muy pronto puede estar con los de ASEAN. De hecho, ya está entrenando con el equipo. Una técnica novedosa que le va a permitir estar con los suyos. Ya no es tan extraño escuchar que los jugadores se recuperan de sus lesiones con la técnica del factor de crecimiento. Una práctica en la que se extrae sangre del brazo, se separa el plasma y se inyecta en la parte afectada. Es el caso de la fórmula que ha empleado el capitán del Algeciras para salir adelante de su lesión de rodilla. La técnica factor de crecimiento con una sola sesión le hizo superar los dolores y ayer se sometió en Sevilla a la segunda sesión que buscará dejar totalmente finiquitada la pesadilla que ha supuesto la lesión durante casi dos meses. Fue el pasado 24 de septiembre, en una jornada muy aparatosa, con varios lesionados que apuntaban que sus lesiones se debieron al estado del terreno de juego. El tiempo ha corrido a favor del centrocampista, que quiere volver pronto, pero la última palabra la tendrá el míster, un José Antonio ASEAN, que se sorprendía del tiempo de recuperación del jugador. Artenando lo que es la situación de campo, el entrenamiento de campo con la clínica, pero todavía no están disponibles ni para hacer el entrenamiento normal de la semana. O sea que yo creo que mínimo un par de semanitas más o menos le puede quedar a Pablo y depende cómo vaya en este caso evolucionando. Lo que sí está claro es que cada vez está mejor la regeneración que le han hecho ahí de la sangre y la han inyectado en la rodilla, cosa totalmente innovadora. Y es una cosa que a mí ahora mismo me trae un poquito en suspense, porque evidentemente todo ha evolucionado. Fue evolucionado, pero la medicina, nosotros que estamos un poquito cortitos en ese aspecto, nos resulta un poquito, por lo menos, llamativo, ¿no? Pero a él parece ser que le ha venido bastante bien. Está ahora mismo eufórico, pero hay que tener la suficiente templanza para un momento determinado tener tranquilidad, que vaya evolucionando, que vaya mejorando físicamente. Al igual que Iván, Pablo de Castro y ahora Berlanga, son los hombres tocados en el Algeciras Cruz de Fútbol, que se prepara para la jornada 16 de Liga. Bueno, pues suerte a Iván para esa recuperación y también a Pablo, a Garet, a Pablo de Castro, queríamos decir, y a todos los que están tocados durante la semana. Mañana, rueda de prensa de José Antonio Asía, mañana conoceremos un poco más cómo está exactamente la plantilla de este equipo, que está segundo en la tabla clasificatoria, que está a solo un punto del Cádiz B, que es el primer clasificado. Ahora hablamos también de otro nombre propio, de Maíquez, un hombre también capitán del Algeciras, que tiene la fortuna de poder decir que ha jugado más de 300 partidos con su equipo, casi los 300 en la Liga. Y es que, eso, pocos jugadores pueden decir que han jugado 300 encuentros de Liga con el primer equipo del Algeciras Cruz de Fútbol. Adrián Maíquez lleva 297 en Liga, 6 de Copa y, entre ellos, 15 ascensos y descensos con el equipo. Empezó en la temporada 2004 tras dejar la base y ha jugado desde entonces, en estos 14 años, en 11 temporadas. Tras tres años probó suerte fuera de su ciudad. Maíquez es uno de los capitanes y volvió a la titularidad el pasado domingo. Este año ha jugado 9 de 15 partidos. El próximo fin de semana, por tarjeta, se perderá el partido en San Roque, pero no cabe duda que tiene motivos para sentirse orgulloso de sus números en el equipo de su vida. Los aficionados que quieran ir a San Roque de Lepe este próximo domingo lo van a tener fácil una vez más gracias a la Peña La Bufanda. Una Peña La Bufanda que ha organizado una excursión junto al Algeciras Cruz de Fútbol para viajar a San Roque de Lepe para presenciar el encuentro entre el Club Deportivo San Roque y el Algeciras Domingo 26 a las 12 horas. La salida se realizará a las 6 de la mañana desde los puntos habituales. El precio de las entradas en el estadio Ciudad de Lepe será de 10 euros para la entrada general a partir de 15 años, jóvenes de 5 a 15 años 5 euros y se ruega confirmación antes del viernes día 24 al mediodía. Si importante es el partido de las Algeciras porque buscarán la primera plaza de nuevo, más importante todavía si cabe será lo de Udea y con Udea que tiene su compromiso en la línea de la Concepción. Un encuentro, el de este sábado a las 19 horas en la línea, que se puede catalogar de máxima rivalidad deportiva. Siempre en la Unión Linense, Baloncesto y Udea. Algeciras han compartido jugadores, entrenadores y rivalidad. No es un partido cualquiera, se trata del partido más importante de la jornada y quizás de la temporada. En juego, algo más que los puntos. Eso es, un partido especial. Después de muchos años hay un derbi en liga importante con dos equipos que están bastante bien estructurados. Nosotros partimos con ventaja por la clasificación, pero luego hay que jugar todos los partidos. Sí, hombre, para una temporada larga, para llegar hasta el final, no te valen 5 o 6 jugadores. Tienes que tener recambios, suerte con las lesiones que de momento estamos más o menos intentando salir de ellas sin problemas. Pues suerte, hablaremos mañana también de este equipo, del conjunto de baloncesto. Ahora hablamos de balonmano y sabemos que el primer equipo va a jugar fuera de casa, pero también hoy tenemos que tener palabras de elogio, palabras de agradecimiento a una figura, la de Ramón Junquera. Ramón y Larry Junquera, uno de los pioneros del mundo del balonmano que recibió el agradecimiento por parte del club hace tan solo unos días y hoy queremos también tener esas palabras sobre imágenes del primer equipo para uno de los pioneros de este mundo del balonmano. Había sido jugador en su tierra, entre otros equipos del Vulcano de Vigo, como a todos los que les aposiona el balonmano, cuando llegó aquí, a Algeciras se puso en contacto con el equipo del pueblo, con aquel entonces casi recién nacido San Miguel, creado y animado por el querido cura Vicente Peña. Con su compañero de empresa, Paco Serrano, con algunos militares destinados en la ciudad, con jugadores también en sus ciudades de origen y con todos los jóvenes que el cura había reclutado formaron aquel mítico equipo origen de todo lo que ha venido después y durante varios años fueron la única réplica a los equipos de la capital de la provincia. Como entrenador siempre fue un líder que transmitió a todos sus jugadores el espíritu de lucha, su competitividad sana y el amor al balonmano. Su forma de vivir el deporte caló en todos los jóvenes de aquel tiempo. Sin duda Ramón dejó una buena herencia en Algeciras. Muestra de ello fue la gran acogida que tuvo entre muchos de aquellos muchachos que cuando supieron que venía por Algeciras más de 30 años después de irse a su querida Galicia, el club quiso darle un pequeño homenaje. Fue el pasado sábado concediéndole la insignia de plata de la entidad. Enhorabuena a estos deportistas, a este deportista en concreto, a este hombre pionero decíamos en el mundo del balonmano. Bueno, pues nosotros hablamos también de APADIS, esa organización que tiene una labor fabulosa, magnífica. En el día de ayer en el pabellón Ciudad Algeciras, actividades motrices, jornadas muy importantes para la integración de estos muchachos, de estos jóvenes, de estas personas que ayer fueron noticia. Estas jornadas han contado con una participación de 125 deportistas pertenecientes al Centro Ocupacional Viento de Levante de Tarifa, a Afana de Puerto Santa María, a Sánzul de la Línea de la Concepción, Unidad de Nuestra Señora del Carmen de Barbate y a APADIS de Algeciras. En el acto han estado también presentes la presidenta de APADIS, Maribel Vargas Machuca, y la gerente del Centro Ocupacional Punta Europa, Mari Carmen Portillo, así como los diferentes voluntarios y monitores que han colaborado en el desarrollo de estas jornadas. Por su parte, la delegada de Bienestar Social reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Algeciras con cada iniciativa o proyecto que presenta el colectivo APADIS. Pues lo que se resume es que estos chavales tengan esa integración real, que vivan el día a día como personas normales que son, y sobre todo que todos nos concienciemos de la labor tan importante y el esfuerzo tan humano y tan profesional que hay dentro del centro de APADIS y sobre todo de los padres y madres que forman esta gran familia. Para nosotros es un placer poder contar cada cierto tiempo con la posibilidad de compartir con ellos un ratito y por supuesto que seguimos manteniendo esa oferta de poner cualquier pabellón, cualquier disposición del colectivo y la colaboración del Ayuntamiento total y desinteresada. Por su parte, la presidenta de APADIS tuvo palabras de agradecimiento para el consistorio algecireño por todo el apoyo mostrado siempre. Deciros que para estos deportistas lo que es la participación es mucho más importante que lo que es la competición. Agradecer también, ya que me dais la oportunidad, al excelentísimo Ayuntamiento, a Paula que la tenemos aquí en representación del Ayuntamiento. Un ejemplo de toda la actividad generada por APADIS es la inauguración durante la jornada de ayer del tradicional rastrillo navideño, que se encuentra ubicado en la calle Rocha número 10 y que este año tiene un sentir especial, ya que este colectivo se encuentra conmemorando su 50 aniversario. Enhorabuena a APADIS por su trabajo tan importante que realiza con estos jóvenes. Nosotros hablamos ahora para cerrar de los Ironman. Ya saben que tuvimos uno, Augusto Vivanco, hace tan solo unas semanas aquí además en el estudio. Y tenemos ya también otro nombre propio, se llama Oscar Aguilar. Y es que un Ironman 70.3 es un triatlón de resistencia en el que hay que cubrir una distancia de 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21,1 kilómetros corriendo. En septiembre de 2018 se celebra el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3 en Sudáfrica. Oscar Aguilar estará allí representando a Algeciras y al campo de Gibraltar. Competirá contra los mejores y buscará conseguir un buen puesto en la clasificación. Mañana, esta casa, mañana jueves, Onda Algeciras emite un documental de 14 minutos en el que se explica cómo se prepara el deportista para esta cita, los escenarios de entrenamiento y todos los detalles de esta gran cita para el deportista. Además, dicho trabajo realizado por Eduardo Rodríguez, compañero de esta casa, se presentará a la edición número 18 del concurso periodístico que convocan la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Yo no me lo voy a perder. Mañana, eso de las 9 aproximadamente, después de este espacio de deportes, después del tiempo, ese documental sobre Oscar Aguilar y todo lo que conlleva la preparación de un triatlón que no es poco. Nos marchamos. Mañana será jueves. Tendremos este argumento y otros muchos. También la rueda de prensa del técnico José Antonio Asián. Te despedimos. Hasta mañana jueves. Que pasen una buena jornada. Adiós.